Así tocan los muchachos de Shuma Conjunto de Huaraz Homenaje a nuestros grandes valores Departamento muy querido, acá el querido majestuoso Es un diamante generoso, la cordillera blanca y negra Dejó no coche el río santa, se va deslizando a Chimbote Grandes valores han nacido en esta tierra calorosa Grandes valores han nacido en esta tierra calorosa Hoy, honandino y pastorita, valiente pardo a tus parias Pedro, cochache y luciñaga, sabio al túnel de Mayolo Te canta con mucho cariño, solitario huarazismo Para todo el departamento de Anca Y para mi pueblo querido, para Monda, la tierra de la dulzura Paludos para Lidia Galán Dueñas Anca es bello paraíso, lleno de flores hermosa Esa laguna con la cocha, Chavín de Huaraz Chavín de Huaraz Grandiosa, es el venado de Matura Y nuestro condón de Matura Vamos Cantemos con orgullo por nuestros altos valores Conocidos, admirados, por nuestro pueblo gallino Cantemos con orgullo por nuestros altos valores Conocidos, admirados, por nuestro pueblo gallino Baila, 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 Juan Inti, por librería Juan Saludos para Máximo Galán Dueñas Salud, salud, Dionisio Palma, en Chancayá Amahuaque, su Camilo Galán Cantemos con orgullo por nuestros altos valores Conocidos, admirados, por nuestro pueblo gallino Cantemos con orgullo por nuestros altos valores Conocidos, admirados, por nuestro pueblo gallino